¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yusazo, que espero que tengan un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a enseñar cómo hacer unos desafíos que nos van a dar aproximadamente 300.000 puntos de experiencia con unas cuantas partidas. Así que vamos con el intro y les enseño cómo hacer esto. Bueno amigos, para hacer esto les recomiendo una partida de refriega por equipos y lo que vamos a hacer es vamos a venir a Rincón Rencoroso. Vamos a venir a esta zona, les enseño el mapa. Aquí. Y vamos a hacer el siguiente circuito. Este circuito lo que vamos a hacer es consumir bastantes cosas, abrir cofres y abrir varias cosas. Entonces, todo va a empezar aquí, abrimos para arriba, venimos acá y vamos a abrir todas esas cajas porque cuando las abrimos también nos da experiencia. Vamos a intentar consumir todo lo más posible. Mira, aquí venía alguien, ya venía alguien. Lo que tenemos que hacer es llegar, consumir todo lo máximo que podamos. Entonces, en este caso, ahí está. Muy bien. A ver, vamos a quitarnos armas y detener esto. Ahí está, bien. Bien. Hay desafíos por comer bananas, hay desafíos por comer manzanas, hay desafíos por comer hongos, hay desafíos por distintas cosas. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es que nos pide un total de 250 cosas por comer, o sea, por horquete. O sea, 250 manzanas es el máximo, 250 bananas es el máximo, 250 hongos es el máximo y así. También lo aprovechamos y abrimos aquí porque eso también nos va a ayudar. Acá también tenemos. Abrimos también acá. Todo lo que podamos abrir nos va a dar experiencia, entonces aprovechamos. Ahí está. Realmente no vamos a ocupar nada de esto. Aquí igual, vamos a abrir esto. Bien. Ahí está, aquí tengo unas armas. Ahí está, consumimos un poco de escudos. Mira, ahí está, consumir hongos, un desafío completado. Perfecto. Bien, ya subimos a nivel 30. Ahí está, consumo objetos del suelo, otro desafío. Perfecto, más XP. Ya ven cómo de volada hicimos dos. Mira, completa misiones raras. Tres desafíos en una partida. Bastante rápido, o sea, estamos haciéndolo todo en modo flash. Aquí hay más cajas, pero para hacerlo más rápido simplemente construyamos así. Y ya con eso ya tendremos todas las cajas rotas. Aquí hay manzanas, aquí hay un poco de maíz, aquí hay más cosas. El chiste es que consumamos todo. Ahí está, a ver, primero manzanas. Ahí está, tomamos esto. Un poco de maíz también. Ahí está. El chiste es que hay que estar completos de vida todo el tiempo. Bien. O sea, seguimos consumiendo cosas. Ahí está. Luego vamos a venir a esta zona. Y para hacer todo lo más rápido posible, lo que vamos a hacer es destruir todo el camión. Destruyendo todo el camión van a salir bastantes cosas. Está como piñata, amigos, como piñata. Eso es lo que buscamos, todos estos. Ahí está. Ahí está. Pues a ver, consumimos cocos. Ahí está. Escudos. Chiles. Manzanas. Ahí está. Un poco de repollo. Ahí está. También podemos aprovechar y encender la fogata aquí dos veces. Y eso nos va a ayudar al desafío de prender fogatas. Eso nos va a ayudar bastante. Y cada vez que nos pide ahí 30 más de madera, la usamos y la vamos a prender y nos va a dar más. Entonces, con eso tendremos para hacer bastantes, bastantes desafíos. Pero hay otra ubicación para hacer el desafío de consumir cosas del suelo y para consumir manzanas, que también es muy efectivo. Ahí te se las enseño. Para la segunda ubicación, tenemos aquí esta parte de la granja. Esta zona. Les enseño en el mapa. Es aquí. Y lo que vamos a hacer en esta zona es venirnos acá adentro. Lo que vamos a hacer es, para más rápido, simplemente vamos a destruir así. Y vamos a ver que dejaron demasiadas cosas. Aquí vamos a tomar todo. Ahí está. Vamos a quitarnos esto. A ver, también esto, porque también podemos hacer desafío de estar quemando cosas. Entonces, quemamos esto de una vez. Ahí hay un enemigo. Ahí está. Tomamos más cosas, tomamos más cosas. Aquí hay más manzanas. Tomamos todo. Y ahora, como la vida nos está bajando, simplemente tendremos que estar consumiendo manzanas. Ahí está. Consume manzanas. Desafío completado. Ahí está. Vamos a llevarnos más cosas. Ahí está. De este lado también hay más. Bien. Que nos bajen la vida. Y otra vez, seguimos consumiendo. Ahí está. A ver, vamos a quitarnos un arma para tener más espacio. De este lado también hay más cosas. O sea, todo, todo, todo lo podemos consumir. También de este lado, para el desafío de abrirse los congeladores. Ahí está. Máquinas de hielo. Otro desafío completado. Ahí está. Bastante bien. En la parte de acá atrás también hay para destruir. Entonces, aquí tenemos todavía más manzanas. Ahí está. Bien. Consumimos todo lo máximo que podamos para hacer el desafío. Ahí está. Otro desafío más de manzanas. Bastante fácil. Dejamos esto en llamas. Y también esta zona también nos podemos romper para que nos den también más manzanas o más cosas. Como ven, estamos repletos, pero de verdad, repletos de manzanas. Entonces, aquí el desafío de consumir manzanas lo vamos a poder hacer súper, súper rápido. Aquí también, en este caso que también hay bananas. Las bananas también hay desafío por consumir. Ahí está. Miren con todo. Ya, aprovechamos al máximo. Bien, miren, aquí tomamos todavía más de estos. Aquí todavía podemos romper. Que salgan más. Aquí tenemos otra jarrita para lanzarle y estar quemando cosas. Ahí está. Seguimos consumiendo manzanas al máximo. Aquí otra vez quemamos acá todo esto. Y en la parte de acá atrás vamos a tener otra fogata para también hacer lo mismo. Si nosotros nos vamos a esta zona, aquí tenemos otra. Y cada cierto tiempo la vamos a estar activando. También, si quieren destruir árboles, aquí podemos lanzar las luciérnagas. Y las luciérnagas, al momento de estar quemando esta zona, van a estar quemando todos los árboles. Ahorita no lo están haciendo porque estamos dentro de la tormenta. Entonces, la tormenta impide que las cosas estén quemando. Pero en caso de que no esté ahí la tormenta, lo que vamos a poder hacer es lanzar las luciérnagas en esta zona. Y todos los árboles de aquí se van a estar quemando. Y todos los árboles van a estar soltando manzanas. Ahí está, si quieren, se los pongo en una partida de solo para que puedan ver más o menos cómo es que funciona esto. Bueno amigos, ahora sí, esta va a ser una partida de solos. Y lo que vamos a hacer ahora es incendiar todo. Como ven, ya no está la tormenta. Entonces, si nosotros lanzamos algo, vamos a ver que en automático se va a prender en llamas. Y va a prender a los demás árboles en llamas. Entonces, todo lo va a prender. ¿Vale? ¿Vale? Como ven, todo se empieza a incendiar. Y cuando se destruyen todos estos, lo que va a suceder es que vamos a tener bastantes manzanas tiradas por todo el suelo. Entonces, nos van a estar contando el desafío de estar destruyendo árboles. Ahí está. También, si podemos perder un poco de vida para consumir manzanas, aprovechemos. Mira, ahí está manzanas, manzanas. Hay bastantes manzanas en el suelo. O sea, prendemos doble, como es la costumbre. O sea, el chiste es aprovechar al máximo. Igual aquí ya hay muchos árboles. Quemamos esto. Aprovechamos, quemamos la casa. O sea, hay que quemar todo. Todo lo que se pueda. Perfecto. Y ahora sí, a consumir manzanas. Para hacer este desafío lo más rápido. Ahí está, otro desafío completado. Bastante bien. Todo se sigue quemando. Entonces, como ven, todo eso ya es ventaja nuestra. O sea, bien. Nosotros seguimos consumiendo manzanas. Hasta que ya no tengamos nada. Cuidado con todos los enemigos. Ahí está. Y aprovechando que estamos aquí en la tormenta, lo que vamos a hacer es recoger todas las manzanas que podamos. Sí, no se preocupen. Ya quemamos lo que se tenía que quemar. A veces lo de menos. Ahí está. Recogemos y consumimos todo. No se preocupen de estar en la tormenta. De hecho, está mejor porque sí, lo que vamos a hacer es que vamos a tener la oportunidad de consumir más manzanas. Recuerden, con todos estos desafíos vamos a hacer un total como de 5 o 6 desafíos. Que es recoger cosas del suelo. Que es consumir manzanas, consumir bananas, consumir hongos, consumir de todo. Estar quemando árboles o estar destruyendo árboles, estar poniendo fogatas. Estamos haciendo distintos desafíos todos al mismo tiempo para poder completar toda la XP que se necesita lo más rápido posible. Entonces, no se preocupen. Como ven, todo lo que quemamos está dejando manzanas y esas las podemos consumir. Bastante rápido para hacer el desafío. Les digo, el total de consumir cosas al final son 250 de cada objeto. O sea, 250 bananas, 250 manzanas, 250 hongos, 250 de todo. Entonces, con eso tendrán para hacer su desafío lo más rápido y fácil posible. Espero que este video les haya servido mucho para poder hacer esto. En total vamos a tener una prox como de 300 mil puntos de XP por hacer estos desafíos. Y les va a servir bastante. Como ven, yo ya soy nivel 30 del pase, lo cual es bastante, bastante bueno. Muy, muy, muy rápido. Espero que este video les haya gustado. Ya saben que si les gustó, dejen su manita arriba, compártanlo con tus amigos para que también sepan cómo hacer esto. Yo los amo mucho y les veo hasta la próxima y el siguiente video. Chao. Bye.